Ya estamos a pocos días de que inicie el mes de octubre y eso significa nuevos estrenos en las salas de cine, este mes tendremos muchas películas desde la secuela de un simbionte espacial muy importante, el regreso de una familia muy loca y películas muy esperadas como la que han mencionado que es la cinta de la década Dune, así que si quieres saber las fechas de estreno, de qué tratan las películas y si valen la pena para ti, quédate a ver este video. 07 Sin Miedo Para Morir Los aliados de Bond en esta misión serán sus antiguos conocidos como M, Moneypenny, Q y además la nueva agente 00, las dudas le asaltarán cuando Bond vea con preocupación que los oscuros secretos que esconde podrían ser divulgados y esto acabaría con él. También en esta fecha llega Muéstrame al Padre, todos tenemos una historia paterna única que positiva o dolorosamente han afectado y lo seguirán haciendo profundamente el centro de nuestra identidad y dirección de nuestras vidas. A través de 5 historias verdaderas, Muéstrame al Padre de los hermanos Kendrick es una travesía cinematográfica que nos llevará a pensar de manera diferente sobre cómo vemos a nuestro padre terrenal. El 6 de octubre llega Venom, Carnage liberado. El regreso de Eddie Brooke, interpretado por Tom Hardy, es un astuto periodista y reportero que, después de quedar infectado, experimentará radicales cambios en su cuerpo y adquirirá los poderes del simbionte Venom, que usa a Brooke como huésped y se convertirá en un despiadado y peligroso supervillano. En esta ocasión, Venom se reencontrará con Cletus Kaseri, un villano muy conocido en los cómics llamado Carnage, el enemigo más sangriento de la historia de Spider-Man. Esta secuela sobre el simbionte de Marvel es la continuación de la película Venom del 2018, el spin-off del universo de Spider-Man sobre el personaje de Venom, obviamente, creado a principios de los 80 por Marvel Comics. El 6 de octubre también llega a cines Los Locos Adams 2. Esta es la secuela de la película de animación La Familia Adams del 2019, que trae de regreso a la peculiar y macabra familia formada por Morticia y Gómez, junto a sus dos hijos, la siniestra adolescente Miércoles y Pulsley, un niño aficionado de toda clase de maldades. Además, la familia se completa con el alegre y caótico Tío Fetido y la abuela Adams. Esta segunda entrega está nuevamente basada en las viñetas creadas por Charles Adams en 1933 para la revista The New Yorker. El 14 de octubre llega el último duelo. Ambientada en Francia en 1386, cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carroinges, interpretado por Matt Damon, y el escudero Jenkins Le Gris, interpretado por Adam Driver, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Margaritka Rojas, interpretada por Jodie Comer. El rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es mediante un duelo a muerte. El que venza será el ganador. Sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por las falsas acusaciones. La cinta es dirigida por Ridley Scott y cuenta como co-guionistas a Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Hall-Francer. Una de las películas que se supone que llegaría el mes pasado, y de hecho nuestro video lo anunciamos, es Chernobyl la película. Pero por la situación actual, las distribuidoras están vueltas locas y cambian las fechas de estreno cada dos segundos. Así que los últimos reportes nos indican que ahora sí, este mes, el 14 de octubre, llega a Chernobyl la película. El héroe inesperado de la película es Alexei, un bombero de la central eléctrica. Lo acompaña Valerie, un ingeniero, y Boris, un buzo militar, en una peligrosa misión para drenar el agua del depósito debajo del reactor en llamas. No habrá tiempo para una planificación adecuada, el agua en los corredores inundados que tendrán que atravesar se calienta cada hora más debido a que se va acercando al núcleo del reactor fundido. Preparados para sacrificar sus propias vidas con tal de evitar una catástrofe mayor, los tres hombres descienden a las profundidades del edificio del reactor. Ese mismo día llega fuego en el cielo. El reconocido vulcanólogo Tao perdió a su esposa en medio de una erupción repentina. 20 años después, el empresario Harris inaugura el primer parque temático de volcanes del mundo, construido en una isla donde hay un volcán activo. Tao advierte del peligro, pero su hija trabaja en el resort en contra de su padre. Mientras los inversionistas visitan el parque antes de la apertura, el equipo de observación descubre un inquietante movimiento de magma y piden el cierre, pero Harris no está dispuesto a hacerlo. Cuando el volcán entra en erupción provocando muerte y destrucción, Tao llegará para salvar la vida de su hija y de la gente atrapada en la isla, tratando de escapar de una apocalíptica erupción. La última película que llega el 14 de octubre es Halloween Kills La Noche Aún No Termina. La noche de Halloween en la que Michael Myers regresa no ha acabado todavía. Minutos después de que Larry Strode y su hija Karen y también su nieta Allison la dejen encerrado y ardiendo al monstruo enmascarado, Larry se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que ya todo había terminado. Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa. Todo esto mientras Larry lidia con el dolor y se prepara para defenderse. Todo esto sirve de inspiración para que toda la ciudad se levante en contra del monstruo imparable. El 23 de octubre llega una película muy esperada, de hecho creo que es de mis más esperadas del año, obviamente estoy hablando de Dune. En un futuro lejano en el que las familias nobles se disputan el dominio árido del planeta Arrakis, también conocido como Dune, esto por su biografía compuesta por desiertos de dunas. Arrakis es el único lugar donde se encuentra la especie, la sustancia más codiciada y valiosa del universo que producen gigantescos gusanos de arena. Debido a su rareza y a su arriesgada extracción, quien controla la producción de la especie, controla el destino no solo del imperio, sino de toda la humanidad. El duque Leto de Atreides, interpretado por Oscar Isaac, aceptará la administración de este peligroso planeta, y será enviado a Arrakis junto con su esposa Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, y su hijo Paul Atreides, interpretado por Timothy Chalamet. Será entonces cuando la familia Atreides corra un gran riesgo por estar en el punto de mira de fuerzas malvadas, como el enemigo, el varón Vladimir Harkonnen. Ron Da Error también llega el 23 de agosto. En un futuro cercano, la tecnología está integrada en el día a día. Los robots caminan, hablan y se conectan digitalmente, convirtiéndose en los nuevos mejores amigos de los niños. Un día ese patrón se rompe cuando un niño, cuya familia no puede costear un robot nuevo, se encuentra con un robot dañado con solo un 5% de funcionalidad. Desde ese momento, el niño intentará hacer todo lo posible para hacer funcionar al robot, naciendo entre ambos un vínculo que los llevará a descubrir el verdadero significado de la amistad, en un mundo lleno de algoritmo y redes sociales. La última película que llega ese día es Corre, escóndete, pelea. Zoe Hull, una joven de 17 años, está lidiando con varios conflictos al mismo tiempo. La reciente muerte de su madre, el resentimiento hacia su padre ex militar por una aparente falta de emoción, y además su mejor amigo Lewis acaba de invitarla al baile de graduación porque quiere convertir su amistad en algo más. El 28 de octubre llega la familia Monster 2. La familia Winsbone se transforma una vez más en monstruos para salvar a sus amigos. Estos recorrerán el mundo, harán nuevos conocidos monstruosos y finalmente se darán cuenta de que nadie es perfecto. Incluso aquellos con defectos pueden encontrar la felicidad. Ustedes están locos. La familia Monster 2. Otra película que llega a cines el 28 de octubre es Espíritus Ocultos. En una pequeña ciudad de Oregon, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, empiezan a investigar la conducta de un estudiante misterioso y distante. A medida de que lo van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto. Él está aquí. Y la última película que llega este mes es El Misterio de Soho. Sandy, interpretada por la fantástica Anna Taylor-Joy, es una joven apasionada por el diseño de moda que, misteriosamente, ha sido capaz de entrar a la década de 1960. Allí se encuentra con su ídolo, una cantante deslumbrante que en ese momento es tan solo una aspirante. Pero no todo es lo que parece en la década de los 60's en Londres. Pronto comenzará a descubrir horribles sucesos. Esta cinta de terror y suspenso es dirigida por Edgar Wright. Y pues bueno, estas son las películas que van a llegar a cines durante el mes de octubre. Es muy importante mencionar, como lo hago en cada video desde el inicio de la contingencia, estos estrenos pueden variar. Probablemente vaya a haber alguna película que mencioné que la recorran al mes que viene. Los últimos tres meses me ha pasado eso, así que no les sorprenda que haya cambios de fechas. Pero para eso nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde subimos las últimas noticias del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento al momento. También no olvides suscribirte porque en día de mañana y pasado mañana vamos a estar subiendo los siguientes videos que son los estrenos en Prime Video y los estrenos en Netflix, así que no te los vas a poder perder. Muchas gracias por vernos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!